En Canarias es la hora que a Marcelinho le da la gana Vaya reverso, madre mía, qué asistencia Qué manera de jugar al básquet Marcelinho Huertas, el brasileño Marcelinho Huertas, el de Sao Paulo Carigal tiene Marcelinho, dos puntos más Marcelinho Huertas, Marcelinho Huertas a su ritmo Marcelinho Huertas Marcelinho va juntándole Marcelinho Huertas, lo que acaba de hacer Marcelinho Huertas, vaya triplazo de Marcelinho Carigal, aquí está El récord, señoras y señores En la historia Don Marcelo, tiempo Huertas Parabéns Y van a Marcelinho Huertas El glojo en su muñeca Aquí estoy otra vez Y así seguimos coleccionando recuerdos Hasta el 2026 ¡Gracias! ¡Gracias!